La receta de la abuela que sorprendió a todos. Cena sana y fácil. En una sartén agregaré un kilo de patatas, agua hasta cubrir y sal al gusto. Dejaré que se cocine hasta que las patatas estén blandas. En una sartén añadiré un hilo de aceite, una cebolla cortada en cubitos, tres dientes de ajo y saltearé bien. Luego voy a poner 450 gramos de carne molida y la freiré bien hasta que cambie de color. Disfruta y dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Para sazonar, añadiré una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de pimienta negra y por último, 200 gramos de salsa de tomate. Mezclaré bien hasta que se agreguen todos los condimentos. Voy a reservar a un lado y nuestras patatas ya están cocidas. Apagaré el fuego, retiraré las patatas y las pondré en un bol. Agregaré una cucharada de mantequilla, perejil al gusto y con ayuda de un machacador, amasaré bien. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que deja tu like y escribe ¡Me encanta la carne y las patatas! Voy a separar las patatas machacadas en cuatro partes iguales. Voy a tomar una porción y modelarla de esta manera con un agujero en el medio. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Me encantaría saberlo! Y ahora pondré las patatas en un bol. Luego llenaré ese espacio con 100 gramos de queso mozzarella rallado, la carne que hemos reservado y por último, más queso mozzarella. Lo llevaré todo al horno a 200 grados por 10 minutos hasta que se derrita el queso. Y nuestra receta está lista. Ahora, ¡sólo disfruta! Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!